...dos diferentes datos que sean, iniciamos con lo básico que habíamos visto en la sesión pasada, que son los números. Aquí podemos hacer una comparación de que, por ejemplo, este número sea menor o igual a este, nos regresaría un tipo booleano. ¿Se ve bien el video? Porque se está atrabando un poco mi compu. ¿Paco? Sí, ahorita se ve bien. Estoy monitoreando desde dos dispositivos y está bien. Gracias. Listo. Aquí vemos que nos regresa si esto es real o falso. Estos operadores normalmente son muy comunes para que podamos checar si algunos datos son iguales o ya llegamos a un límite de una regla. Aquí está. Estos son muy importantes porque es lo que nos va a permitir saber que la condición se está cumpliendo y realizar cierta parte del código. También tenemos las operaciones lógicas, las cuales nos van a permitir que juntar dos operaciones de comparación o más. O incluso cambiar un poco el valor que regresemos. Por ejemplo, que tengamos un true y lo cambiamos directamente hacia false. Por ejemplo, aquí estamos recibiendo el true. Vamos a simular que ya recibimos el true. Le ponemos aquí el not y automáticamente nos lo debe de cambiar hacia false. El true significa como hacer la negación del resultado que estemos obteniendo. Si tenemos true, nos va a regresar false. En caso de que tengamos false, nos va a regresar true. También tenemos el and, que comprueba que las dos condiciones se están cumpliendo. Por ejemplo, ambas deben de regresar true. En caso contrario, siempre recibiremos un false. Si las ambas se cumplen, nos vamos a conseguir un true. Y el or nos pide que al menos una se cumpla. Por ejemplo, aquí tenemos false o true. Como al menos se cumplió esta, que es el true, recibimos true. Pero si las dos no se cumplen, recibimos un false. Y con estas condiciones que ya pudimos saber, llegamos a las condicionales. Estas ya nos permiten tomar las decisiones. Y en caso de que se reciba un true o un false, ejecutamos una pieza de código o no. O en caso de que no se cumpla, también se ejecute otra pieza de código. Este es el formato de una condicional simple. Tenemos la palabra if, que en español significa sí. Y tenemos que poner aquí la condición o las condiciones que se deben de cumplir. Y lo que deseamos que se realice en caso de que se cumple. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos aquí el... Vamos a llamar a la variable x. 5. Y el y va a ser 10. Vamos a recibir aquí el if. x mayor que y. Recuerden siempre la identación. Aquí tengo un tabulador. No pueden juntar los tabuladores con los espacios en Python 3. Eso nos ocasionaría un error. En caso de que se cumpla, quiero que diga... x mayor que y. No se cumplió. Como 5 no es mayor que 10, no se cumple. Pero, si hago esto e invierto... Nos va a imprimir y es mayor que x. Es así de simple. El formato de una condicional así de simple es. Existe el otro que es el else. En caso de que no se cumpla la... La condición, ¿qué es lo que queremos realizar? Los tabuladores normalmente son de 4 espacios. Jorge. Puedes usar 4 espacios o un tabulador. Pero no puedes combinar ambos. Tienes que usar uno en específico. Listo. Nos sigue marcando lo mismo. Pero en caso... Ahora vamos a invertir los... Ahora le cambiamos a x por un 7. Aquí no cumplió la condición de que x sea menor que y. Se va directamente al else. ¿Qué hacer en caso de que no se cumpla la condición? Nos vamos directamente al... x es mayor que y. Y pues sería un poquito más complejo ya realizar múltiples condiciones en un solo hijo. Por ejemplo, vamos a cambiar ahora el ejemplo de que vamos a tener... el precio de un... de un producto. Si el precio es mayor que, por ejemplo, 10, significa que va a decir que... está muy caro. La otra palabra que tenemos es el if. Que se podría traducir más o menos como el sip. Si no... realizar... Si no, ¿qué otra condición debe cumplir? Cumplir. Precio. Mayor que... 7. Vamos a decir que... Está normal su precio. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores... Aquí faltó un punto. Los dos puntos. De hecho de que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores... Ahora sí vamos a decir que, por ejemplo, está muy barato. Porque ni siquiera es mayor que 10 ni que 7. Vamos a guardarlo. Se corre. Dice que está muy caro porque es el 15 mayor que 10. Entra aquí. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 8. Y dice que está normal su precio. Aquí no entró porque 8 es mucho menor que 10. Esta se descarta. Entra aquí. Y... Dice que su precio está normal. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores... Vamos a ponerlo en 3. Va a decir que está muy barato el precio. Así de sencillo es realizar una condicional. Ya existen otras... Otros donde ustedes pueden ir anidando. Que significa estar metiendo más condiciones... Dentro de la misma condicional. Por ejemplo, aquí podemos poner este... El precio... Sea igual a 3. Es 3. Si no... Ni idea. Listo. Aquí entró directamente al else. Pero también tenemos dentro del else otra condicional. Que aquí está el precio de 3. Tenemos el precio de 3. Entra aquí directamente. Y, por ejemplo, si lo cambiamos a 4. Sigue entrando a este else. Porque sigue siendo menor que 7. Y dice ni idea. Podemos ir anidando de esta forma diferentes sips. Y adaptarlo a lo que ya necesitamos. Y, bueno. Ahora también vamos a ver los ciclos. Los ciclos nos ayudan muchísimo... Cuando tenemos que... Ejecutar una y otra vez... Varias instrucciones. Que, pues... Es la misma tarea... Repetitivamente. Mientras se cumpla una condición dada... O... Mientras... No lleguemos a un límite de números. Es que hay dos tipos de ciclos. Vamos a verlos. El primero es el for. Normalmente estos los vamos a usar cuando tengamos que... Eeeh... Iterar un arreglo. Una tupla. Lo que se vio en el... Taller pasado. La condición... El formato de... Para declarar un for. Es usar la palabra for. Preguntan que si dentro... Ah... Dentro de un el... Se puede poner un elif. No. Tienes que poner... A fuerzas al principio del elx... Un if. Si vas a poner un elif... Aquí lo tienes. Aquí el if. Tienes que iniciar a fuerzas con... If. Porque si no, no te va a hacer caso con el if. Un if. Aquí entra. Pero si no inicias con el if. Tienes que iniciar a fuerzas con un if. Tenemos otra pregunta en el chat, Iván. Ah, sí. Pregunta Andrés... ¿Cuál es la diferencia entre el else y el elif? Ah, ok. El else es en caso de que no cumpla ninguna de las condiciones previas. El elif significa si no ha cumplido... Una de las condiciones que aquí está. Podemos decir que tengamos otra condición. Y establecer un... Intervalo ya más específico. Esto sería lo mismo... Que si hacemos el elif. Sería... Igualito... A que hiciéramos esto. Cambiemos aquí a 7. Como estaba. Esto sería como un elif. Porque no se cumplió en esta condición que estaba aquí. Delif. Precio es mayor que 10. Entra directamente el else. Y dentro del else tienes otro elif. Que sería esta condición. De que sea mayor que 7. Y si no... Si no cumplió tampoco esta condición. Entra el otro el else. Con esto podemos... Cambiarlo y comprimir... Usar menos código. Usando el elif. Aquí vamos a... Cambiarlo a 8. Igual. Esa sería la ventaja de usar el elif. Sería como anidar directamente... Y en vez de estar anidando... Usas directamente el comando elif. Tenemos otra pregunta. Es de Gerardo Agustín. Si se quiere poner otro if... ¿Tendrá que ser siempre dentro de un else? No entendí muy bien tu pregunta, Gerardo. Creo que se refiere a que... Por ejemplo, si queremos hacer otra condición... Podríamos ponerlo... Podríamos poner otro if... Pero podría ser fuera del else... O tiene que ser necesario que sea dentro del else. Ok. Si pueden usar un if... Fuera del else... O mismamente del else... Tan solo que hay dos... Cosas distintas. Por ejemplo, aquí vamos a decir... Y... Precio es mayor que... Que 7. O sea, menor o igual que 7. Está barato por dos. Lo que va a hacer es... Termines... Esto se considera como todo un bloque del else. De if... Si ninguna de estas condiciones lo cumplió... Se va aquí directamente. Y si tenemos un if... Pero no dentro de este else... Es como una nueva condicional. Entonces, esta va a iniciar desde el principio. El precio está mal. Bueno, teníamos otra pregunta por ahí en el chat. Creo que de alguna manera se acaba de contestar. La pregunta es que si... Esos if que tienes ahí... Los que están al principio y al final... ¿Esos serían if anidados? Estos dos. El de precio mayor que 10 y precio menor que 7. En sí no son anidados. Porque si fueran anidados sería una sentencia desde que inicia desde el if. Directamente aquí. Esos se le llaman a if sanidados. Inicias con otro if. Y... No... Pues es como una nueva condicional. Está dentro del mismo if. Pero eso es otra. Porque inicia desde if. Aquí. If... Significa que está iniciando una nueva condicional. Y pues en parte como que... Si es más o menos anidado. Porque como les comenté. Esto sería como... Si hubiera metido este if. Aquí. El elif. Es como si hubiera metido dentro del else. Ah, me falta un tabulado. Es igualito como si hubiera metido... El if dentro del else. Es más o menos el... El if es como un else if sintético. Es para nada más ahorrarse código. Pero en caso de que... No esté un if dentro del... De otro if. O dentro de un else. No se les consideran... If sanidados. Adicionales sanidadas. Ya no hay ninguna pregunta más. Paco. Sí, hay una pregunta más de Donaldo. Pregunta que si hay alguna forma de comparar tipos de datos. Sí, sí existe. No la tenemos considerada ahorita, pero sí las puedo poner. ¿Te refieres que sea directamente, por ejemplo, sepamos si es un booleán o no? ¿Qué tipo de datos es? Sí, me parece que es eso a lo que se refiere con la pregunta. En comparar si es, por ejemplo, un número y un número o un string y un string. Ok. Un momento. Ok. Por ejemplo, aquí vamos a ver que sea un true. Y acá vamos a tener un número que es igual a 5. Para saber qué tipo de dato va a ser, tenemos el comando type. Por ejemplo, aquí vamos a meter la variable precio. Nos va a decir que es de tipo booleán. Con esto lo puedes comparar directamente. Ya puedes saber si es un, de qué tipo es. Vamos a poner ahora, por ejemplo, el número. Y nos va a decir que es de tipo int. Y nos dice que va a ser de tipo string. Con eso podemos comparar los tipos de datos. Ya lo podrías meter directamente a un, a un acondicional y estar comparando de los tipos. Pero normalmente casi no se usa mucho eso. Por ahora ya no tenemos más preguntas. Pues estamos con el for. Esta es la estructura básica de un for. Que es poner la palabra for. El objeto que queremos que se guarde en memoria. Para estarlo comparando después. Y qué es lo que queremos iterar. Ir en cada uno de sus elementos. Por ejemplo, vamos a crear una lista que sea. 5, 6, 7, 8, 9. Aquí usamos el for. Vamos a llamar elemento. De la lista. Nos imprime cada uno de los elementos. que está directamente guardados en esta lista 5 6 7 8 9 este con este for es muy útil normalmente porque tenemos luego una lista de varios usuarios guardados donde o de datos guardados y queremos comprobar que obtenerlos todos hacer operaciones con ellos por ejemplo comparar que no se esté repitiendo los datos y nos sirven directamente para entrar a cada uno si no tendríamos que hacerlo de la manera vieja que sería y la lista el 0 del 1 del 2 el 3 aquí nos aparece a partir del 5 y 6 y 7 pero con el for ya lo hace automáticamente e itera dentro de todos los cada elemento de la lista tenemos también el ciclo guay que nos permite ejecutar este una serie de instrucciones mientras se cumpla una condición y condición dada si se cumple primero se comprueba de que se cumpla la condición y después ya inicia con la ejecución del código por ejemplo vamos a hacer que pues vamos a trabajar con la lista y sería el índex es igual a 0 sea menor que lista punto lista punto punto yo olvide cómo es lista.leng o es length .leng pegar index .1 lo vamos a imprimir lista haría lo mismo directamente del for .1 tenemos 5, 6, 7, 8 y 9 sería lo mismo que usáramos el for pero aquí lo tenemos directamente o por ejemplo vamos a crear un ciclo infinito que normalmente luego se genera que estos se tienen que evitar porque truena la computadora que cae en un ciclo infinito porque está cumpliendo siempre la condición que estamos obteniendo siempre verdadero y pues estamos imprimiendo vamos a cancelarlo normalmente se cancela con control c con eso cancelamos cualquier proceso que estemos realizando ya sea en windows o en linux y en mac también es usar control c también no sé si haya dudas hasta el momento Paco sino para continuar con el este no por el momento ya se han contestado todas las preguntas ok vamos a regresar por ejemplo a esta al true vamos a llamar un index vamos a aumentar el índice una vez a cada rato y vamos a agregar lo que aprendimos anteriormente que es una condicional y index es igual a 8 por ejemplo vamos a usar el break pues el break nos sirve para salir de un ciclo luego luego en cuanto caiga en esa línea de código y ya se cancela por completo el ciclo ya no va a volver a iniciar o se va a saltar esa condición sino va romper completamente el ciclo se puede usar tanto en while o tanto en for vamos a probarlo solo se imprimieron 8 bolas porque cayó el índice cuando se se volvió 8 cayó en esta condición y rompió directamente cualquier ciclo aunque ya habíamos visto que el ciclo while true era infinito ahora vamos a cambiarlo para usar el continue vamos a usar un for el range nos genera bueno antes de iniciar con esto vamos a ver que genera el range necesita recibir ya sea un parámetro o dos ahorita vamos a ver que significa que son parámetros vamos a ponerle este número nos va a generar automáticamente una lista vamos a iniciar vamos a iniciar por ejemplo ahora de 2 vamos a irnos hasta 8 2 3 4 5 6 7 y el 8 significaría como el límite si por ejemplo le pusiéramos que inicie desde 5 hasta 10 lo que nos haría esta función sería generarnos un objeto iterable de 5 6 7 8 9 y este sería como el tope ya no entra directamente aquí si quieren llegar al 10 hay que cambiarlo y vamos a hay que agregarle 1 para que sea 10 vamos a verlo vamos a cambiarlo este a 9 para que nos imprima ahora sí el 8 que estábamos esperando aquí tenemos el 8 que estábamos esperando 2 3 4 5 6 7 y 8 y ahora si vamos a decir if index el 5 continuo nos permite para saltarnos como ese paso no vamos a romper el ciclo sino nada más nos vamos a saltar ese paso y continuamos con el ciclo hasta que lleguemos a su fin 2 3 4 aquí ya no entró el 5 porque entró aquí a la condicional 5 le estoy diciendo continuo entonces se salta ese paso y vuelve y continúa en el ciclo en donde se había quedado entonces imprime 6 7 y 8 hasta que rompen el 4 que sería llegar hasta el 8 teníamos por ahí dos preguntas una bueno ya con este ejemplo que acabas de dar se contestó que era que por ejemplo si tenías un ciclo for y nos dan el ejemplo for in range paréntesis número se crea una lista a lo largo una lista de largo num y se itera sobre los elementos hay alguna forma de no crear esa lista para no usar más memoria que fue lo que bueno recién acabas de explicar y preguntan que si el range sería como un parámetro es un ya serían más temas complejos que sería se llaman iteradores uno puede crear su propio iterador es como una función que genera automáticamente te regresa un iterador vamos a ver ahorita más adelante cuáles son las funciones y cómo podemos regresar por ejemplo algunos dat un arreglo un número o un string este nos va a regresar un objeto iterador nosotros ya podemos crear nuestro iterador pero ya usando clases usando el guión guión bajo next estableciendo qué es lo que queremos que nos devuelva cada iteración y esto se podría ver más o menos como si tuviéramos desde el 2 hasta 8 y sobre la otra pregunta del que si era para usar menos memoria como no entendí muy bien se refiere que por ejemplo usemos solo un parámetro o como para usar o usar los dos parámetros para que usemos menos memoria la pregunta era si se creaba una lista de largo del parámetro que estabas enviando por ejemplo ahí que tiene esa 9 y que se iteraba sobre esos elementos que si había alguna forma de que digamos no se creara como internamente esa lista que serían tus números del 2 al 9 para que no se usara memoria este bueno se podría hacer eso creando nuestro propio iterador pero como aquí estamos usando el iterador de range este nos regresa un iterador ya hecho completamente no no podemos saltarnos por ejemplo aquí el 5 para que usemos menos memoria o saltarnos algún dato que ya no queramos porque nos va a usar memoria y sabemos que no lo vamos a usar no podríamos usarlo a menos de que usemos nuestro propio iterador que nos creemos nuestro propio iterador si quieren aprender a crear iteradores puedo mandarles un unos recursos que tengo pero pues ese no casi no se crean los vamos a necesitar crear iteradores para el AI gaming tenemos otra pregunta preguntan que si el continuo es para no tomar en cuenta la condición no la condición la estamos usando para que entre en este caso en específico porque si no nos si quitamos la condición va a saltar directamente se va a saltar todo el ciclo no vamos a recibir recibir nada la condición la estamos usando para que entre directamente al continuo en caso de que por ejemplo sea 5 por ejemplo vamos a agregarla ahora al 6 en caso de que que sea index igual a 5 o index igual a 6 queremos que se ejecuta la siguiente instrucción que sería el continuo y pues el continuo hace que saltemos hasta el siguiente paso y ignoremos el paso que tenemos hasta en este momento del for o del ciclo si normalmente luego los se usa este continuo por ejemplo en javascript de cuando quieres que no se tome en cuenta de que te escriben un un 8 por ejemplo en una entrada de texto o que por ejemplo no quieres que en tu entrada de texto te acepten números dices que no acepte ningún número y le puedes decir que continuo porque no te va a romper el ciclo pero pues no le va a hacer caso a esos números para eso normalmente se usa o el break normalmente se usa por ejemplo cuando estás buscando un dato en específico y una vez que ya lo encontraste ahora sí rompes el ciclo para por ejemplo ahora sí no usar mucha memoria ya que conseguiste el dato en específico que buscabas o en algunos casos se usa los ciclos infinitos y pues ya cuando llegas a una condición usas ahora sí el break listo ya no hay preguntas bueno las funciones el range por ejemplo que estábamos usando era una función incluso el print que estamos usando es una función pero ya son directamente de python nosotros podemos crear nuestras propias funciones para evitar realizar tareas repetitivas por ejemplo si queremos personalizar una una instrucción de código podemos usar una función para usar una función necesitamos usar la palabra dev para definir la función el nombre de la función que vamos a querer usar y los dos paréntesis no olviden usar poner estos dos paréntesis porque también son muy importantes si no les va a marcar error python los dos puntos y qué es lo que queremos realizar por ejemplo vamos a hacer una función queremos que imprima una haga una suma y en vez de estar cada rato y usando más espacio dentro de nuestro código de esta manera vamos a usar la función y hacemos lo mismo en un menor espacio de código no solo podemos hacer eso con las funciones también podemos personalizarla con los parámetros por ejemplo aquí vamos a recibir un parámetro y estos parámetros es por ejemplo un número una string y en base a esos parámetros regresar un resultado en específico por ejemplo vamos a decirle que queremos un nombre o la nombre vamos a quitar esto un tal o le dan Paco y Juan en vez de tener que estar poniendo print de cada persona podemos recibir solo un parámetro o múltiples parámetros por ejemplo vamos a decirle que también queremos el apellido y queremos su edad vamos a decir si la edad es mayor de 18 mensaje es igual a eres mayor de edad no eres menor de edad y vamos a que mensaje aquí nos está marcando error porque dice que necesitamos más parámetros para poder utilizar esta función y igual la edad vamos a ponerle 20 1 15 listo ya no marca ningún error y directamente gracias a la función ya nos ahorramos escribir todo este código a cada rato y vamos ya personalizamos nuestra función hola Iván Quintero eres mayor de edad hola Paco Susman eres mayor de edad hola Juan Pérez eres menor de edad todo esto en menor cantidad de código también podemos hay una duda Paco si este preguntan en el chat que de qué manera podemos capturar un dato o cuál sería la función para capturar un dato vamos a usar este mismo ejemplo vamos a nada más para evitar tanto código vamos a usar nada más cambiar el nombre usa la función input puede llevar ningún parámetro o un parámetro lo recomendable es usar un parámetro y este parámetro va a ser un mensaje que va a imprimir dentro de la consola vamos a poner pon tu nombre y vamos a cambiar todo esto nombre vamos a quitar el apellido aquí está puedes hacerlo con cualquier dato que quieras pero con cuidado de que el input siempre recibe un string un dato de tipo string entonces si vas a por ejemplo querer nedar tienes que transformarlo y la edad se está transformando aquí a int y vamos a ponerlo por ejemplo 15 eres menor de edad ya se transformó directamente al int porque sin esto nos va a marcar un error porque vamos a estar comparando operaciones con un string aquí nos muestra el error que está diciendo que no se puede hacer unas comparaciones dentro para strings sino para que int hay otra duda Paco si tenemos dos preguntas más en una función siempre se tienen que mandar exactamente la cantidad de parámetros que pide y la otra es que si podemos hacer funciones con parámetros opcionales o que si se pueden pasar parámetros opcionales si es justamente lo que iba existen los parámetros opcionales al agregar los parámetros opcionales también pues cuando pasamos parámetros también cambia un poquito aquí vamos a poner que le da por ejemplo normalmente un valor por default al hacer esto por default lo convierte en opcional automáticamente ya podemos poner directamente dentro de la función que por ejemplo si es el dato es el por default no haga nada o que lo ignore o que tome haga la operación con ese total al que está programando no lo va no se lo va a pedir a fuerzas por ejemplo vamos a quitarle la aquí ya ni siquiera me pidió la edad automáticamente entró aquí eres menor de edad 15 pero si lo cambio aquí 18 va a sobreescribir mayor igual una pregunta pero ahí porque ya se está inicializando edad y si se deja edad sin inicializar y solo se le manda nombre que imprimiría un error porque nos devuelve estrictamente que necesitamos este parámetro incluso hasta aquí ya lo está pidiendo ya nos está advirtiendo ya aquí trono el programa porque no tenemos el parámetro edad al ponerle un valor por default hacemos que ya no sea necesario para que se ponga en la función o que pues pueden cambiar el valor por default si respondí tu duda si 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 gracias también podemos pasar al cambiar los valores aquí vamos a agregar de nuevo apellido podemos pasar parámetros posicionales posicionales digo no estos son parámetros posicionales porque dependen de la posición por ejemplo vamos a poner aquí vamos a quitar este para ahorrar los tiempo quintero se pasan los parámetros dependiendo de la posición de cada parámetro que estamos pasando aquí quintero entra directamente en el apellido e iván entra directamente en el nombre digo quintero entra en el parámetro de nombre e iván entra en el parámetro de apellido pero vamos a hacer que sea al revés por ejemplo vamos a poner aquí apellido igual y nombre igual oliván eres menor de edad oliván quintero eres menor de edad podemos ponerlo tanto posicional o por la manera que queramos que se organice hola quintero iván o pues ya le ponemos en qué parámetro queremos que entre estos valores queremos que este entre nombre y quintero entre en apellido don iván quintero tenemos alguna duda hasta aquí Paco o este no en el chat no tenemos y tampoco acá hay manos levantadas por el momento olvides el retorno el retorno es algo que les estaba ah que pasó si adalberto tiene 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 duda si con respecto a la función de input vi que hiciste un casteo de entero cuando quisiste leer la edad pero cuando se lo quitaste te dio un error eso quiere decir que input por si solo puede leer cadenas o caracteres si cuando usamos la función input solo recibimos caracteres una cadena de caracteres si queremos por ejemplo hacer operaciones de que sea mayor igual o menor que operaciones con números de algunas funciones que nos pidan a fuerzas números tenemos que hacer el casteo a int o incluso podemos a booleano ok que nos lo caste directamente a un booleano si el usuario escribió true tal cual ya se casteo a booleano una pregunta respecto a ese tipo de datos también podemos usar flotantes no en este caso bueno ya sé que la edad pues obviamente no va a ser flotante pero si tuviéramos una lista en la cual tenemos decimales como podríamos hacer que por ejemplo solamente nos arroje tres decimales por ejemplo tenemos el flor flor déjame buscarlo rapidísimo porque eso sí no las recuerdo pero si existen esas funciones en cualquier lenguaje existen esas funciones para por ejemplo truncarlo o redondearlo bueno en este caso ayer vimos ese eso de redondearlo de que era por ejemplo 2.4 y te lo subía a 3 o dependiendo dependiendo el caso pero en este caso mi duda es cómo poderlo hacer por ejemplo te están dando cuatro decimales y solamente quiero que me arroje dos es a lo que yo me refiero ah ok ok entonces por ejemplo si yo si el usuario pone 10.50 estos cuatro decimales quieres que ponga 10.54 ah exacto puedes hacerlo si no vas a hacer ninguna operación con este puedes este imprimir solo una parte de la cadena por ejemplo vamos a ya vamos a fingir que tenemos esto y vamos a decir que imprima el string de la posición cero hasta las 5 .54 si no vas a hacer ningún este cálculo con este puedes hacer este string sacas una se le llama esto rebanada como es una cadena de caracteres puedes usar este que también se usa en arreglos o en listas que es como el range este es el número de posición inicial y este como el máximo o sea menor que este por eso es el 5 o quieres hacerlo de la otra manera teníamos por ahí una mano levantada de rodolfo no de hecho hay estándar a partir de versiones más o menos de python y puedes utilizar .format o f strings y formatear sin necesidad de convertir a cadena de texto y hacer truquitos de slicing sí también esta es es lo malo es que no me acuerdo más o menos de las voy a escribir una sí por favor es es no anymore no no eso se significa para vamos los vamos a beat ¿Es este? ¿En qué decías? No, este es para convertirlo entero. Creo que, bueno, pues ya vamos a continuar o lo ibas a compartir. Sí, lo tengo que hacer, no es que no se formateó, pero... Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, ya para terminar, era... Vamos a cambiar este, print. Este... Vamos a estar regresando directamente... La cadena. Porque si lo vamos a... Lo corremos, no nos va a... Ejecutar nada. Pero vamos a guardar, por ejemplo, el resultado que nos va a regresar... Imprimamos X... Aquí está. Y, por ejemplo, lo que nos salen preguntando hace rato, ¿de qué tipo? Dice que es string. Podemos hacer que nos regrese automáticamente un valor. Y, por ejemplo, uno más sencillo... Número uno... Número dos... Regresa la suma... Número uno... Número dos... Cinco y ocho... Cinco y ocho... Quedaría trece. Ya pueden usar directamente aquí, por ejemplo, los ciclos... Meter aquí un for, por ejemplo... O... Que reciban una lista... Y ya están usando el for... O quieran que se cumpla mientras una condición del while... O como lo pusimos hace rato con unas condicionales... Y ya estar jugando con... Todos los datos que reciben dentro de la función... Para poder regresar... Un resultado... En específico... Pues... No sé si haya alguna duda para ir cerrando, Paco. Sí, tenemos otra pregunta. Es de Donaldo. Y dice... Respecto a las funciones... ¿El paso de parámetros en Python es por referencia o se hace una copia? ¿Se hace por referencia a lo que te refieres es... Cuando usamos este igual y le pusimos un valor en específico? ¿O a qué te refieres? Si quieres, puedes desbloquear tu micrófono, Donaldo. Bueno, sí, no lo es lo que... Creo que se refiere más como a la parte de la memoria. Entonces, es por referencia. Porque en sí edita los objetos tal cual en la dirección de memoria. Bueno, hace una copia de la variable en la memoria. Si a eso se refiere es más o menos de que hace una copia de la variable en la memoria. Porque también... Y si es a lo otro de que sí es por referencia... De lo que mandamos algo así... Pues a esto se le llama mandar por referencia. Y el otro... Que nada más se le manda así sería... Mandar por... Posición. Pero más bien es como si, por ejemplo, le pasaras una lista y editaras la lista. Cuando sale la función, la lista sí se queda editada. O sea, como resolviendo la duda, ¿no? O el ejemplo. ¿Te refieres de que, por ejemplo, aquí... Vamos, que aquí creo una lista. Se la mando a esta función. Y hago algunos cambios, por ejemplo, de la lista. Y regreso, por ejemplo... Vamos a regresar a X. ¿Te refieres a algo así? De que si va a eliminar este elemento... Ajá. Y se lo va... Al eliminárselo, también afecta al padre. Bueno, al que sería el inicial. Ajá. Este... Sí. A las listas... Bueno, a los datos no primitivos... Sí se les afecta. Aquí lo vemos. Aquí le hicimos el pop. Aquí está el pop. Eliminar el último elemento. Y volvemos a imprimir X, que es el original. Sí. Pero en cambio, si son números... Ahí no. Todo lo que son objetos, listas y... Bueno, tuplas no, porque esas son... No se pueden... Por ejemplo, hacerle pop. Pero todos los datos que no son primitivos... Se mandan por referencia. ¿Alguna otra duda? O... No sé si concuerdas conmigo. Sí, sí. Justo, justo. Ok. ¿Alguna otra duda, Paco? No, por el momento no tenemos más dudas en el chat. Si tienen alguna duda, escríbanla o levanten la mano para abrir su micrófono y que le pregunten directamente a Iván. Pues parece que no hay más dudas. Yo, 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 yo sí tengo una. Ah, ya. Este, en un ciclo... Para... En un ciclo anidado, para poder parar un ciclo, ya sé que usamos break. ¿Qué otra función podríamos utilizar para parar ese ciclo? O, no, sí, para parar el programa, por decirlo así. Si estás en consola, sería con el control C nada más. El otro es el break para ya romper el ciclo. Porque no hay, este... Hubiera entrado un ciclo infinito y ya no lo puedes... Eh... Parar. Son las que yo conozco. O el otro es el sys.exit. Ok, muchas gracias. Ah, nada más que el sys.exit se te acaba... Eh... Creo que todo el programa. Ya no es en específico ese... Eh... Ese ciclo, sino todo el programa lo va a parar. ¿Alguna otra duda? Levanten la mano o escriban en el chat. Pues... Ah, aquí hay una, creo. Entonces, Python pasa variables por referencia siempre y cuando no sean no tipos nativos. No, más bien primitivos. Primitivos se les considera, por ejemplo, un número o un booleán. Ya, este, los que no son primitivos, por ejemplo, podemos, este, tener una lista. O ya que son más, eh, otro tipo de datos que son los objetos. Ya, eh, queremos un constructor que nos, este, de unos datos. O hagamos, este, por ejemplo, una clase de persona. Ponemos los datos en el objeto. Ese ya no se considera primitivos. Ya son un poco más, este, personalizados. Eh, ponerlo como en palabras sencillas, eh, personalizados, que, pues, tú ya creas, este, qué datos quieres que se pongan. Y, por ejemplo, que tenga una propiedad. Y, por ejemplo, que tenga una propiedad. De donde, tipo primitivo. O mandar una copia de, un tipo primitivo. O, más fácil, puedes, este, hacer el return. Por ejemplo, aquí el 5. 5. 5 más 1. 2 más 1. Y, aquí vamos a llamar a zoom. X es igual a Z y de imprimirlo se convierte en 6 con el puro return ya no te metes en tanto lío de que pasar lo que sea por referencia o que no sea primitivo nada más le pones el return y lo sobrescribe mucho más sencillo ¿alguna otra duda chicos? Sí, lo que comenta Enrique está en lo correcto puedes ponerlo como un alias pero necesitas la palabra para no importarlo con el nombre tal cual de la librería Ah, sí, no te preocupes sí, también puedes ponerlo así como as o importar ya solo una parte de un pedazo una función en específica de la librería que sería con el from ¿alguna otra duda que tengan que quieran preguntarle a Iván? Ah, bueno ahí sería redundante usar en el as el mismo nombre de la librería ¿te refieres a que hizo más o menos import numpy más numpy ahí sería algo redundante Ah, ok, ok eso es importar una función o un una función o un módulo específico tr no conozco una función en específico tr tr sería el módulo específico o la función en específico para que no jales todo en la librería de numpy ya solo lo que necesitas ah sí y pues ahí también pueden agregar el as ¿alguna otra pregunta? este bueno si no hay alguna otra pregunta este podemos ir cerrando el taller pues les agradecemos a todos su asistencia tomarse el tiempo para venir el taller que impartió Iván agradecemos también las preguntas y las aportaciones que hicieron en el chat y pues de nuestra parte de los students ambassadors eso sería todo por hoy mañana tendremos otro taller y recuerden que en la siguiente semana estaremos teniendo talleres sobre inteligencia artificial para que no se los pierdan nuevamente este gracias por venir gracias a Iván por el tiempo para el taller y nos vemos pronto gracias a Iván gracias a Iván gracias a Iván y gracias a Iván nos vemos en el próximo